Ya lo vi, ya lo vi al fondo Que virgo No, no, no matar Ya lo vi al marica Salgo Salí, yo también estoy Tocado No, estoy a uno de vida, literal A la derecha Esa igual, a la puerta, güey La puerta que estabas ahí, te asomas a la derecha Bueno, ya somos dos versus tres Ya éramos cinco contra tres Guau, ¿me quiere golpear? ¡No, pendejo! ¡Nez! ¡Nez, compadre! ¡Nez! ¡No, me voy a golpear, men! ¡Me quiere golpear! ¡No, men! ¡No! ¡Respira la! ¡No, me voy a golpear! ¡No, me voy a golpear! ¡Me quería golpear! Voy a meterme otra vez Pol, pola, 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 pola Aquí está Soy pro Ya las vi, ya las vi a las dos Es que el problema es... No, no, vamos a meter Literal, tengo uno de vida ¡Ay, ven otra vez! Sí, te vi ¡Viene el otro! ¡No, no! ¡Me voy a botar los tres! ¡Me voy a explotar! ¡Me voy a explotar! ¡No, no se vale! No, no se vale ¡No, no se vale! ¡Me voy a cagar!